Televidentes del canal JM Televisión, es noticia el asesinato de una persona en el barrio Brisas de La Popa, en la ciudad capital de Cesar la Bella, Valledupar. Se desconocen los móviles, los hechos se registran, la muerte de una persona de sexo masculino, no conocemos más datos, más informaciones, algo que acaba de suceder aquí en la ciudad de Valledupar. Registramos la noticia, pero no conocemos en propiedad el nombre de la persona asesinada, pero tampoco los móviles, quiénes lo hicieron, cómo lo hicieron. Son noticias que las autoridades en su momento, luego la investigación darán a conocer de manera pública a toda la comunidad. En el momento registramos entonces el fallecimiento de una persona como consecuencia del ataque por balas que hacen y le quitan la vida aquí en el barrio Brisas de La Popa. En este momento, pues, arriba aquí la autoridad, la Policía Nacional viene llegando en este momento, es la policía la que llega a mirar, a hacer las distintas investigaciones de los hechos que se registran aquí en el barrio Brisas de La Popa. Desconocemos, nuevamente lo decimos, qué fue lo que pasó exactamente, qué está pasando en la ciudad de Valledupar, cada día en cada barrio un asesinato, personas que pierden la vida. Aquí llegan los agentes de la policía en este momento a mirar, a inspeccionar, a buscar información que pueda dar con el paradero de los homicidas de esta persona que pierde la vida aquí atacado. De manera, podemos decir que es un sicariato que se genera aquí en el barrio La Popa, en la ciudad de Valledupar. En la nota, para Noticias JM, Juan Alberto España. ¡Gracias!